Ok, dale ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Ok, bien, bien! ¡A la fuerza de él! ¡Tres, dos, uno! ¡Listo! Le dije raciamos a beatbox y no quería Yo pensaba que era real Está ganando la hipocresía No habita el rap más adelante, sería hablar a espaldas mías Me gusta más el beat porque tiene más inteligencia Lo puedo hacer así y con la conciencia Oye mi hermano, esto es con coherencia Yo soy mejor, hay un plet de diferencia Yo, dijiste que te gusta el beat porque piensa Pero el beat no piensa Habláis tanto de la 014, 013, vay en reversa Para quien la atiende, para quien la piensa Pero rapear así como mongolo Rapeo como choro, la desencajo como lo hacen todos El beat sí piensa, porque el beat yo lo controlo La última hora doña, la abandona el lacio Rapeáis de choro y agrio Viste, la soltamos, el cargador siempre te lo vacio Tú le estás entrando fuerte y yo te gano entrando despacio Edi Maradona vos, con tu estilo te ganas vos Edi Maradona porque por la moda quedás rezándola a Dios o no Con las manos abiertas, con las patas también después de que yo tenga mierda Que me acercáis a mi cara De verdad que mi rap te dispara Se cree intimidante acercándome a la cara Le rezo a Dios, celebro a los Marcelo Sala Yo, en verdad, celebráis a los Marcelo Sala Pero qué pena que Marcelo aquí no te acompaña Es verdad, yo te miro a la cara Pero porque perdiste la espalda tú te ganas La espalda tú te ganas No te des vuelta que te clavo como siete puñaladas Y yo me doy vuelta, tú eres tan tonto que me intentaste clavar una espada Yo, en verdad, te clavo una espada Porque soy el Rey Asturo y te juro que gano, pana Eso es verdad Que saben, yo soy Rey Asturo jugando en el valle Yo, de verdad que mi rap viene de pompa Yo rompo para entrar toda la ronda Era Arturo Vidal haciendo goles contra De cabecita Y más encima, el público se lo grita Más encima, tu rap viene en pompa Pero ves que, con los rapas, con los rapas es lo mal que los rompa Como el auto que la carretera rompa Ah, no vi que batallar como vos, fácil, compa Es fácil, ¿y por qué te hizo algo tan difícil? Intentaste rimar así, caíste en crisis Yo gané tres rondas, seguía Ahora viene la bomba de Easy La bomba de Easy Compa, no es difícil Yo era un Uber, taxi, era Easy ¿Por qué era de un Easy taxi? Para allá no sigue fácil ¿Quieres que te aprile el kilo de miles y flow? Te das cuenta que viene el mensaje que te no lo recibe El Uber lo más cojoteado de Chile Viste, la asaltamos, este es Catamarca el líder Eso es verdad, se puedo conchetumare Yo soy Uber, aunque me acojotea Tigo con mis ideales Rapiando así, aunque nadie me pare Entraste por la estrada, pero tú nunca sabes Tiempo Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Ok, el kilo decide a la cuenta de 3, 2, 1 Paso Pepe El M.C. Un fuerte aplauso Para el M.C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!